¡Hola! Yo soy Ana Diana Nana Toys y hoy les traigo una súper invitada que ya ha salido en un video de Slime, pero la volvemos a traer, que es Arancha. ¡Hola! De los juguetes de Arancha. Ahorita, ahorita estamos en Guadalajara. Yo tengo un canal que es Tevian Emilia y en ese tengo un video que les fue súper bien, que a ustedes les encantó, que es el trompo mágico. Y ya creen, dijimos, y si al público de Ana Nana Toys les traemos el tour o la diversión del trompo mágico, pues ¿qué creen? Lo decidimos y ya estamos aquí. Pero, ¿qué creen? Este video va a ser grabado en los dos canales, en el de los juguetes de Arancha y en el de Ano Nana Toys. A ver, vayan a visitar los dos. La diferencia es que a mí me está grabando mi papá y a mí me está grabando mi mamá. ¡Así que vamos! ¡Vamos! Nana, o sea, mi mamá, está comprando los boletos. ¡Aquí están los boletos y yo soy Nana! Arancha, ¿lista para entrar al pabellón mágico? ¡Sí! ¡Vamos! Bueno, Arancha, ya decidido y a lo primero que vamos a entrar es a la química. El primer procedimiento es ponerte tu bata. Bueno, vamos allá, pero allá hay también... ¡Allá hay más bebés! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Hay más bebés! Miren, estos son más chiquitines. Escoge el tuyo, ¿lo cambiamos? ¿Qué ropa le quieres poner? ¿Qué le quieres poner? ¿El mío? Quiero que trae la ropa exacta. Pero te he preguntado a ti porque nada más trae una... Como que un sobracito. Ok, yo creo que hay que ir a otra actividad. Hay que dar un paseíto y vivir a otra actividad. ¿Qué tal si vamos a por la de ayer? Ok, vamos. Bueno, estamos en la granja y hay que recoger los huevos, ¿vamos? ¡Vamos! Listo por todos los huevos de la gallina. Bueno, ahora vamos a hacer la panadería. Acompáñenme, tenemos estos panes para meternos a hornear. Uno. Vamos a colocarlos, ¿ok? Dos. Tres. Bueno, ahora hay que esperar un momento. Cinco segundos, ¿ok? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Listo! Bueno, vamos por una paladraza. Acá está. Creo que estamos a cerrar un momento. Ok, bueno, vamos a sacar. Ponte tu polvo de ché. ¡Uf, que quema! Hay que seguir a la siguiente actividad. Renuncio. Arantxa, ¿te gusta el video que hice con las burbujas? Sí, me encanta. Pues, ¿qué crees? Ahora te toca dividirlo en persona. ¡Vamos! Vamos, nos va a enseñar una burbuja. Mira, echa. Me da miedo. Me da miedo. ¡Uuuh! ¡Adiós! ¡No,注意! ¡Háy, no, 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 no! ¡Háy, no, 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 no! ¡Uuuh! 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 sigues tú Aracha y yo lo voy a soplar bien, bien, ahí va bien, ¿quieres quitarlo otra vez? ok, va ahí va, va, va sube, sube, sube ahí va así está como se moviendo ¿te gustó? sí, me encantó a mí también, otra vez, otra vez vamos a armar este rompecabezas vamos ¿cómo se saca esto? ok, creo que con eso vamos bien espera emidatubers, vamos a hacer una figura pero primero tengo que organizar este hilo que alguien lo dejó, o sea, no acomodado y yo sí lo voy a hacer bueno, vamos a hacer mi nombre ya llevamos la primer parte bajamos, bajamos y estoy deshaciéndolo para hacer el mío bueno, emidatubers, ya lo hice emilia, díganme si les gusta y también el diarancha es un corazón bueno, ya que termine eso ¿qué tal si vamos a otro lado? que estoy viendo algo muy padre ananakids, en el video que hice en TV anemilia esta fue de mis partes favoritas pero en algunas no me animé y no creo que hoy todavía pero vamos a ver qué podemos hacer ¿qué creeran anakids? dice esta cosa que mi cuerpo es conductor de electricidad así que vamos a jugar bien, y vamos a este lado, ven esto no sé qué haga creo que da toco así que no, no, no todo de toques a mí me da así que bueno, vamos a seguir venga ¿saben qué ananakids? yo no me animé papá, pon tu mano, por favor oh my god, no da mucho toque no, me da miedo otra prueba de que mi cuerpo y sus cuerpos son productores de electricidad sigamos acá vamos a hacer electricidad adelante, ¿qué te parece? tres luces vamos chicas, vete de fuerza, necesitamos energía mamá te reto a que enciendas esos cuatro, esos cuatro focos con nuestra energía lo haré ¡lo haré! vamos, una, dos, tres ¡hemos logrado dar energía a la ciudad! chicos, vean lo que voy a hacer ¡Chacete,úcada, dos, tres chacete, dos, tres, tres, tres Miren mi mano Miren mi mano Miren el otro Estoy cortando Sin nada ¿Qué pasa en el archivo? Ahora los voy a marcar Están volando Para acá Tanto de aire Vean esto Ahí va Ok, ahí va Vean, vean Ahora Una más Vean como se mueve en zigzag Miren, miren, miren Como hice esto y se movió Ahí va, ahí va Una vez más Una, dos, tres ¿Vean? Un movimiento en zigzag Esto ya lo tengo a favor Nana Kids Pero lo voy a hacer Para ustedes No Esperen, esperen Ay, no Quiero que sepan Que esto lo hago Solo por ustedes En Nana Kids Porque soy Super miedosa Muy bien Nana Kids ¿Qué creen? Yo le tenía Muchísima menor Electricidad Y realmente Si hay que tenerle Mucho miedo Pero ¿Qué creen? Que como estoy En un museo Para niños Todo está súper tirado Y entonces me lo he ganado Así que este reto Está cumplidísimo Aquí tenemos Un nuevo experimento eléctrico ¿Quién quiere pasar? Yo ¡Arancha! Perfecto Una, dos, tres Pero si tiene que se pinta No Ah, se hace como coquititos Ok, sí, corteo Una, dos, tres ¿Qué tal? Yo Una, dos, tres Una, dos, tres Muy poco, eh Muy poco No tengas miedo Como el otro A ver, a ver Sí Muy bien Bien Chicos, me voy a animar A hacer este nuevo experimento De electricidad Vamos Bien, bien Bien Lo estoy tratando Una Anana Kids ¿Se la han pasado bien? Pues nosotras También Bien Súper genial Y les queríamos decir Que no solo nos hemos divertido También hemos Aprendido Y pues Eso era lo que les queríamos decir Como un tour Algunas cositas Y pues creo que es momento De terminar este video Pero les quería decir Que si tu tío Si tu abuelo Si tu papá Si tu mamá Si tu papá Si tu Si tu perro Si tu gato Si Arantxa Te regala un juguete Y no sabes Como utilizarlo En este caso El trompo mágico Ananana Toys Ayúdanos Y de que los ayudamos Los ayudamos Y recuerden Que Los Amamos Infinitamente Adiós ¿Y qué más les querías decir Arantxa? Que pasaros Que les vamos a dejar Un link Para que paséis A mi canal A ver el video Que ese fue en una versión diferente Adiós Miren